Barrio Charcoaga, este libro de retratos recoge una visión del distrito que muestra su carácter y la identidad de su lucha colectiva para sacarlo adelante. Muchos años han pasado desde estas imágenes y muchas también son las personas que se han esforzado para que las cosas funcionen. Es lo primero que destacan los creadores de este libro. Personas, personas del barrio, la cara de la persona y al lado de la cara de la persona pues una parte de la historia de la persona y otra parte de la historia del barrio. Queremos contar la historia del barrio mediante esas personas. Tanto Miquel Toral como Jesús María Paredes han querido demostrar que su barrio también tiene un lado positivo a pesar de que, según dicen, muchos se empeñen en mostrar lo contrario. Uno de sus objetivos es... Es un libro que queremos que sirva para evocar, para que la gente recuerde cosas, para que los más mayores recordemos y para que los más jóvenes se enteren. Y es un libro también que nos tiene que servir, tiene que servir a todos para que nos enteremos de que hay más Ocharcuaga que la tópica. Una de las 90 personas retratadas en este libro que pretende además ser una especie de álbum familiar para sus vecinos es Diego Berguíces, un cura que ha desarrollado su vida laboral en este barrio ya que llegaba a Ocharcuaga con su creación y se mantuvo con los vecinos hasta su jubilación. Había sido represalado por sus ideas de izquierda y progresistas, lo mandan, decía, por apoyar, era de los curas obreros que había en los años 50 en Vizcaya, le dice, pues quieres obrero, pues toma, te vamos a dar 3.600 y pico familias. Pero bueno, él no se lo toma mal, es un tío además súper culto, que habla cuatro idiomas, que era, además de haber tenido su carrera de teología, también la de derecho, un experto en derecho canónico. Podría seguramente haber llegado a obispo, pero es un hombre que dedicó toda su vida a ser párroco de un barrio obrero en el que, bueno, se dejó la piel y sobre todo su gran obra es la escuela profesional. Hay más vecinos anónimos como policías, bomberos, sanitarios, maestros o tenderos. Además de algunos rostros conocidos como Oscar Tahuenca, exjugador del Athletic, o Miquel Álvarez, el primer vizcaíno que conquistó la cima del Everest. En lo que todos coinciden es en el orgullo que les produce Serdeo Charcuaga.